Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 es ahora. Entiendo que, bueno, cuando abre de cero un gimnasio, generalmente, bueno, en realidad pasa en todas las industrias. ¿Sabes que lo que siempre, cuando me toca dar una charla así con el mundo de pymes o emprendedores desde el punto de vista marketing o comercial, me toca decir, bueno, arrancamos negocios con la especialidad que tenemos. Entonces, el señor que fabrica tornillos con el torno profesionaliza la producción, tal vez la entrega, el empaque, todo, pero se olvida de la administración, del management, del marketing, la imagen, de las ventas. Che, ¿quién está sin laburo? Pepito, bueno, que venda. No profesionaliza en las ventas. Bueno, entonces, ahí después, cuando deja de sonar el teléfono, es cuando tenemos los problemas, porque siempre la parte técnica la cubrimos, porque es lo que sabemos y lo que amamos, pero después viene todo lo otro que ustedes dan como aporte, que es súper valioso. La verdad que es buenísimo lo que hacen. Totalmente. Y las situaciones como estas son las que nos ponen también en desafío y nos obligan a transformar, ¿no? Cuando aparece la incomodidad, es cuando uno tiene que salir a buscar transformaciones. A veces uno, por eso, a veces tiene herramientas, a veces no. Por eso siempre la recomendación a los emprendedores, como emprendedor también, porque no deja de ser un emprendimiento nuestro y hemos, es tratar de buscar información, aliarse, buscar mentores, buscar ideas en otros lados, porque uno se queda como muy cómodo también, llega un momento del desarrollo de la del negocio, que uno se acomoda y empieza a entender que, bueno, que ya está, empezamos a hacer la plancha y está buena esta incomodidad. Yo creo que esta situación particular que estamos viviendo, que no hace falta que explique, porque seguramente no importa de qué lugar del mundo estén mirando o escuchando hoy el programa, estamos todos en el mismo, en la misma realidad, digamos. No hace falta explicarles, esta realidad de incomodidad, de alguna manera nos obliga a todos a tener que repensar. Y en ese sentido, el emprendedor a veces tiene mucho ímpetu, supongo que vos lo conoces también porque has trabajado mucho en eso, pero llega un momento en el que también esa cuota que tenemos que tener de cabezadurismo, le digo yo, también termina siendo una limitante y necesitamos pedir ayuda y necesitamos pedir que que alguien nos dé una mano, nos dé otra visión, nos acompañe. Sí, sí, sobre todo porque veo que en el mercado, hablamos de pymes y emprendedores, no, la falta de procesos sobre todo es es notoria. Entonces, bueno, cuando no trabajamos sobre procesos y no medimos, no podemos cambiar, obviamente, ni mejorar nada. Entonces, es interesantísimo tener profesionales como ustedes al lado para poder acompañar, para, bueno, ahora estoy viendo innovar, reinventar, que justo estamos viendo imágenes de tu compañía, entonces me sumo me sumo a las frases que utilizás en las gráficas porque, bueno, el feedcode acá dice innovar igual a reinventar, bueno, y todo lo que van haciendo mientras estamos charlando, me gusta pasar imágenes de las cosas que hacen ustedes como para que la gente después lo, ya ahora en vivo o después cuando grabado, cuando lo metemos en redes, así que está buenísimo. Todos esos espacios están pensados para acompañar, así que toda la información que afigura ahí y los que después quieran ponerse en contacto, obviamente, desde ya estamos a disposición para lo que sea, para todos los emprendedores, la gente que esté escuchando, esté viendo el programa, será un placer. Así que. Sí, sí, y yo ya lo conocí de otro lado y es así de generoso, de verdad, no es un tema, no es una postura comercial, o sea, él ofrece, así que eso es buenísimo también y agradezco. Contame un poquito cómo, porque justamente ahora, y hablemos de Capital y GBA, o este gran universo, que, bueno, al no tener flexibilización y sobre todo el mundo de los gimnasios, cómo estás viendo, ¿no? O sea, o ves alguna luz en el fondo de este túnel oscuro, porque, por ejemplo, a mí me toca vivir en Pilar y, no sé, el secretario de Deporte de Pilar dijo, lo último que se va a abrir, lo último que le vamos a dar bolilla es al deporte, o sea, directamente, fue así de claro, el secretario de Deporte, imagínate, de ahí para arriba, o para abajo, lo que quieras, pero, o sea, yo estoy en un club que me gusta, empecé a entrenar con un club, así que es abierto, todo de triatlón, viste, toda la gente, los runners, los viking, los estos, los que nadan, los que hacemos, lo que queremos hacer, todo mezclado, todo eso, y es durísimo, no puede entrenar nadie, no puede salir a la calle, no puede, o sea, Pilar está todo cerrado y, bueno, como Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, como, hablo de Pilar, porque vivo acá, pero, ¿cómo ves vos la situación? Porque hay un montón de estudios de, de, de CrossFit, de Pilates, de Fitbar, de lo que, no sé, de todas las disciplinas, de Zumba, de lo que se le ocurra, más allá de las cadenas, de gimnasios zonales, de barrios, o sea, ¿cómo estás viendo vos tu industria? Mirá, imagino que todos los sectores deben estar diciendo lo mismo, nosotros somos de los más golpeados y todo el mundo, yo no quiero hacer una cuestión de victimización, pero hay una realidad que es por algo de lo que justamente veníamos charlando, que es también la estructura por los modelos de negocio, muchos de estos, de estos actores de la industria no tienen la posibilidad de continuar con autonomía, si se quiere, de vuelo, por decirle de alguna manera, y ya están quedando muchos, este, con muy poco combustible, algunos ya directamente han agotado todo el combustible, esto hace una realidad de la industria complicada, insisto, no quiero hacer una cosa fatalista, pero sí es una situación tan compleja, paradójica, porque por un lado, si uno mira en términos de territorio, el 90% de los lugares, de los gimnasios están, el 90% del país está abierto, sin embargo, la mayor concentración de la industria está obviamente en lo que es el sector de concentración de gente, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y ahí está complejo, porque las perspectivas de apertura, en principio, como bien vos acabas de contar, respecto de lo que dicen las autoridades, no tienen en cuenta los gimnasios como un lugar que tengan que ver con la salud o importantes para la salud de la gente, yo no voy a entrar, por supuesto, porque no es mi materia en un debate epidemiológico de si hay mayor nivel de contagio o no en un gimnasio, sí creo que las experiencias en los lugares donde se abrieron, son muy buenas, se han respetado los protocolos, eso creo que da una, si querés, un aire de luz, como decís vos, al final del camino, pero a mí lo que me preocupa puntualmente es el tiempo que todavía quede de, esto digo, de autonomía en estos meses. Pasada esa situación, yo creo que va a haber un retorno, si se quiere, no sé si cien por cien favorables, me refiero, hay un autor americano que se llama Thomas Plamer, que hace un tiempo sacó un artículo muy claro que hablaba o explicaba del proceso de retorno de la ley de los tres tercios, y decían, bueno, miren, hay un tercio, yo le puse el nombre de los kamikaze, los kamikaze van a volver como sea, cuando son los tipos que te están esperando en la puerta antes que vos abra la persiana, van a entrar, no tienen miedo y van a volver, pero van a representar el 30, el 40 por ciento, si se quiere, del público. Son un público que hay que tener mucho cuidado, siempre digo yo, porque también esta cuestión de que no les importa nada, puede poner en jaque o puede arriesgar, digamos, poner en riesgo la reputación de nuestra marca como gimnasio, como centro del lugar, porque obviamente hay que volver con ciertas cuestiones de respeto en los protocolos. Después tenés un público que, ahí otra vez, será el 30 por ciento, será un poco más, un poco menos, que probablemente va a estar observando cuáles son las condiciones que cada lugar le dé en términos de sentirse seguro y que le genere la suficiente, sea suficientemente atractivo como para volver e ir más allá del miedo, pero lo va a estar pensando, es un público que probablemente va a consumir de manera mixta el servicio presencial y lo que nosotros, aquellos que desarrollaron algunas cuestiones virtuales, ya sea por demanda o en vivo, y creo que también hay un 30 por ciento, otra vez, los valores, tomalos, entre comillas, digo, un 30 por ciento de gente que no va a volver, por lo menos, o hasta que aparezca la cura, o hasta que aparezca la vacuna, o sabe Dios cuándo decidirán volver. Con lo cual, nos va a encontrar con un mercado, que era tu pregunta, probablemente restringido. Por un lado, por esta cuestión de quién va a volver, quién no, por la decisión del miedo, lo que fuera, y también creo que nos va a encontrar con un mercado, como la mayoría de los lugares, con un nivel de poder adquisitivo del consumidor seguramente depreciado, y con una realidad de esquema de costo que te va a obligar también a pensar otro precio. Entonces, ahí hay una ecuación, ahí hay todo un trabajo de ingeniería que va a ser complejo, va a ser un desafío. Sí, el consumo que se ha visto castigado, más, ya se ve castigado, pero más adelante, cuando venga el shock inflacionario de toda la gran emisión que estamos teniendo, va a venir otro golpe, más allá de la crisis financiera, va a ser todo el tema de, va, y cuánta gente el desempleo, todo lo que estamos sabiendo que está sucediendo, pero digo, y si los protocolos indican que tiene que entrar menos gente, como dicen en un teatro, el 40% de la gente, bueno, si en un gimnasio tiene que entrar el 40% de la gente, bueno, el pricing de eso, ¿cómo va a ser? También se tendrán que rever los alquileres, los espacios, todos tendremos que rever, ¿no? Y si no, vamos a perder todo, pero digo, quería saber, justamente tocaste el tema digital, que era una de mis preguntas, era de, por lo menos de tus clientes, no sé si vos tenés datos de la industria, ¿se han reconvertido realmente muchos? A mí me tocó la experiencia positiva en el club donde yo voy, que es un lugar diferente a lo que conozco, no sé si vos conocés los lugares de Zona Norte, de Pilar, qué sé yo, pero bueno, este es un club que está al aire libre, tiene un gimnasio cerrado, que es como un quincho, pero es todo con dunas, todo para correr entre montañas, escalar, subir, circuito de mountain bike, también es para correr, o sea, es un lugar, para mí, gusto, hermoso, que no es el gimnasio tradicional cerrado, y vos ves que estos lugares, de repente, el profe es un campeón del mundo de triatlón, qué sé yo, y el tipo, en dos matadas, empezó en las clases virtuales, charlas, invitar a deportistas, a las bicicleteadas del grupo de triatlón y de ciclistas, hacerla con rodillo o bicicleta fija, pero lo invitó a Meolans, otro día invita a otro, o sea, marcas que lo acompañan, o sea, la verdad que una cabeza hermosa, gigante, y todos con gusto seguimos pagando la cuota porque seguimos entrenando en casa y el tipo te sigue acompañando, ¿viste? O sea, entrenamientos personalizados, entonces digo, ese espíritu que me gustaría que todos lo tengan porque no me gusta que nadie lo ha llamado, digo, vos lo has visto en tu industria, así que... se vio... sobrepasar... sobrepasar... bueno, no hagan nada... acompañar... las nubes... las nubes... a番... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y volvemos a un problemita técnico, problemita técnico como puede pasar en esta época, disculpad Julián. No sé si llegaste a entender la pregunta, no sé si me congelé. Algo de lo digital, decía. Bueno, este es el desafío, ¿no? También en lo digital. Ya lo decía, como decía el gran filósofo argentino, decía, puede fallar. Creo que se llamaba Tuzán. Bueno, ya puede fallar una vez casi mata al hijo, lo quiso enterrar, no sé qué cosa. A ver, respecto a la reconversión al modelo digital, yo creo que lo charlábamos también la otra vez y lo que decía es, toda la herramienta digital, yo creo que muchos gimnasios, la verdad es que no tengo los datos como para tener estadística, pero yo creo que muchos lo que hicieron fue volcarse al servicio de lo digital, como decía, probablemente lo que más se utilizó en el arranque fue los videos en vivo, las transmisiones, los grupos así, por plataformas como pueden ser Zoom o Jitsi o, más que nada para trabajar como reemplazo o sustituto o parche de esa relación que nosotros teníamos con los clientes del día a día en el gimnasio. Entonces, de alguna manera había que salir a no perder esa relación, con lo cual el objetivo noble permitió que la gente nos diera licencia de algunos errores, que se cortaron las transmisiones, que se viera el pato pasando el perro, pasando por atrás, en casa. Creo que muchos pudieron utilizar esa herramienta y esa herramienta les permitió mantener la relación y al momento de regresar, los que han logrado mantener eso, creo que esta digitalización les va a ser favorable. Ahora, la continuidad de ese servicio requiere de hacer un modelo un poco más profesional, y en este sentido hay jugadores, no solo a nivel local, sino sobre todo a nivel internacional, que ya tienen un desarrollo de lo que es el contenido de ejercicio físico o de fitness on demand, que nos lleva muchísimos años y que es sumamente profesional y de alta calidad y a un costo bajo, porque obviamente trabajan con un volumen alto. Entonces, Claro, claro. Hay un caso de unas personas que... Sí, perdón, ¿no? Decía que hay un caso de unas personas que están en Miami que abrieron la plataforma gratuita y dijeron, vamos a dar durante 20 semanas, hasta que no sé qué cosa, hasta que flexibilice y todo, y tienen 60.000 socios, o sea, es una locura, ¿sí? Hicieron un Netflix del fitness, digamos, o sea, para decirlo de una manera, o sea, armaron el Uber, el Netflix, como quieras, la uberización llegó al fitness también. Cuando apareció la demanda y vos ya tenías, vos ya habías generado todo el contenido, era uno, o sea, el que aprovechó la oportunidad dijo, yo tengo todo este contenido que nunca lo pude mover. Cuando encontraron la demanda de la gente, dijeron, entreguémoslo, o sea, obviamente, después la gente, si se entusiasma con esa oferta, va a ir a consumirla. Entonces, yo creo que lo digital sirvió. No tengo muy claro en el futuro si va a mantenerse en la escala con la que la gente lo utilizó ahora inmediatamente, sobre todo lo de los gimnasios, sé que lo implementaron. Muchos me parece que cuando vuelva a abrirse van a enfocarse más que nada en la reconstrucción y en mantener. Yo, si les espero que haga una recomendación, les diría, mantengan un ratito y pónganle un poco de ganas a eso y pónganle un poco de esfuerzo y de cabeza y de desarrollo, porque puede ser, de alguna manera, una herramienta muy útil. Digo, también para ir más allá de las limitaciones que decimos siempre del espacio, ¿no? Yo, desde lo digital, no necesito que la gente viva cerca ni que vengan los horarios que yo quiero. Desde lo digital yo puedo ampliar mi público y tener más gente en otros lugares, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Totalmente de acuerdo y a eso apuntaba. Y qué bueno el consejo, independientemente de la relación humana. Y para, bueno, como ya se huela el tiempo en esto y es cruel, pero te quería hacerla, antes de pedirte una última pregunta y agradecerte, Julián, por haber donado parte de tu tarde, como me gusta decir a mí, para darnos herramientas y ayudarnos a pensar a todos los pymes y emprendedores. ¿Cómo, viste? Todo el mundo, bueno, ahora ya se puso de moda la nueva normalidad o lo que fuere, pero la pregunta es otra. Es, en este futuro que ojalá sea cercano, ¿no? ¿Pensás que va a ganar el miedo o va a ganar el deseo de la vieja normalidad? ¿El miedo le ganará el deseo o el deseo le ganará el miedo? ¿Viste? Como decir, che, quiero volver a lo que era antes o el extremo cuidado, porque también es, la verdad que es un virus que si no viene la vacuna hay que convivir con él y a la gente le va a dar miedo, entonces puede que gane el miedo. O sea, ¿vos qué opinás? O sea, ¿de lo que vas viendo? Por supuesto no somos adivinos ninguno de los dos. Yo creo que estamos en la pelea permanente entre las dos cosas. Me parece que hay una esencia nuestra de especie que quiere que gane el deseo, que el deseo nos lleva a que la cosa esté bien y ahí emerge lo solidario, ahí emerge la ayuda, la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer. Pero creo que también por el otro lado está el miedo. En algunos casos, y si querés otro día, es una charla un poco más larga. O sea, quién lo utiliza, cómo lo utilizan, etc. Pero creo que también el miedo está. Yo no sé si es un análisis que pueda ser objetivamente o una vez más impulsado por el deseo. Espero que el deseo gane. Y creo que sí. Me parece que si uno puede separarse del día a día, salir de la coyuntura y salir del problema y tomar un poco de distancia, hay un amigo mío, un profesional del entrenamiento, un docente de esos, se llama Sergio White, y él dice, esto es una oportunidad antropológica que nosotros no podemos desperdiciar. Pocas veces en la evolución de la especie vamos a atravesar momentos como este. Hay que aprovecharlo. Hay que aprender. Y yo creo que va a ganar. Espero que el deseo sea más fuerte. Vamos a tener que, yo no creo que el deseo de volver a lo que sé antes, mejor dicho, no creo que podamos volver a lo que era antes. Claro. No va a haber esa realidad que alguno todavía pretende que vuelva. No va a volver, no va a volver. Y aún cuando se vaya la enfermedad, y aún cuando aparezca la cura, creo que hay algo que va a transformarse. No tanto como uno quisiera, ¿no? Pero alguien decía por ahí que la economía estaba quebrando porque estábamos utilizando solo lo que necesitábamos, o comprando solo lo que necesitábamos. Me parece que eso debería ser parte del aprendizaje, aun cuando uno trabaje de la venta de los intangibles o en el marketing o eso. Va a decir que hay un aprendizaje que nos tiene que superar a todos. Y desde ese sentido, confío en el deseo y en la fuerza de la especie, digamos. De alguna manera creo en eso. Confío, 100% en eso. Bueno, te agradezco muchísimo, Julián. La verdad, un lujo. Muy, pero muy buenas tardes. Y bueno, y otra vez, gracias por compartir tu tarde con nosotros. Un placer inmenso. De verdad, un gusto charlar. Cuando quieran, por lo menos por un tiempo largo, no tengo otra cosa más que estar en casa. Así que salgo. Estamos todos. Me avisan. Y nos volvemos a encontrar, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a toda la gente de la producción. Y a los que observan, escuchan y siguen el programa. Un placer compartir. De verdad, gracias. Muchas gracias, Julián. Un gran abrazo. Y bueno, Tincho, vamos a la tanda. Julián Ruth, director de Active Funcional Training y la consultora Fitcode. Estuvo con nosotros en Generadores TV. Muchas gracias. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Unmint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en unmintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. De a poquito, de a poquito vamos volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad. Y los negocios comienzan a levantar la persiana. Algunos deberán esperar un poco más, pero otros ya tienen motivos para festejar porque vuelven a trabajar. Uno de ellos es Kusta Burbetrack, la empresa que fundó Mariana Costa, que acaba de abrir las puertas este lunes en la sucursal del Terraza de Mayos. Ahí en el shopping de Malvinas, Argentina, en provincia de Buenos Aires, por si no te ubicas bien. Kusta Burbetrack vuelve a abrir sus puertas, obviamente respetando las medidas de seguridad e higiene que se toman frente al COVID-19. Los tiempos cambiaron y ahora tenés que, si querés, ir a cortarte la cabeza o afeitarte la barba, pedir un turno previo para evitar el acumulamiento de gente, tapabocas y respetar el distanciamiento social. Felicitaciones a Kusta Burbetrack porque de a poquito las peluquerías ya empiezan a abrir sus puertas. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com.ar EcoMedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de vuelta, acá con Generadores TV. Qué buena la nota que tuvimos. Y ahora, para no desperdiciar tiempo, porque se vuela, quiero la placa, Javi, así presentamos a nuestro segundo invitado del día. Muy, pero muy buenas tardes. Fernando Sastre, Director General de Hospital Virtual. ¿Cómo te vas, Fernando? Gracias por participar y gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto poder estar con ustedes, Juan. Para mí es un placer poder compartir este momento con ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor. Te pido, por favor, así nos contás brevemente qué es Hospital Virtual, para que nivelemos a la audiencia y que todos entendamos lo mismo y ahí desarrollamos la nota. Bueno, Hospital Virtual es una plataforma que se acerca más a un sistema integral de telemedicina que en contraposición a lo que la gente podría entender como una videoconsulta. O sea, la telemedicina es mucho más compleja que una comunicación a través de un video entre un profesional de la salud y un paciente o una persona sana. es un sistema que tiene muchas implicancias desde los turnos, desde las recetas, las indicaciones médicas, la historia clínica, la calidad de la experiencia del usuario con respecto a cómo se vincula con ese profesional de la salud. Y hay varias cosas más que tienen que ver ya con las instituciones que agrupan a los médicos, por ejemplo, en donde una plataforma de este tipo debe darle posibilidades de administrar a sus médicos y la relación que nos tienen y ver qué es lo que están haciendo, cómo encajan en la actividad presencial, cómo una plataforma te permite administrar la actividad presencial y la actividad virtual, que son, digamos, la nueva realidad que se va a dar, que es cómo van a convivir de ahora en más, porque, digamos, es lo que estamos viendo, esa fuerte tendencia a incorporarse, así como hemos visto que el teletrabajo, la educación online, se han ido incorporando a la actividad cotidiana en las personas, la telemedicina no va a estar ajeno a eso y también va a participar del estilo de la vida de la gente y de los profesionales. Por lo tanto, hay desafíos de integrar esa presencialidad con la virtualidad. Y nosotros entendemos que una plataforma tiene que ser un sistema que permita hacer posible eso y no solamente una comunicación, una videoconsulta. Exactamente. Vos venís de experiencias de universidad siglo XXI, ¿no? Ya venías desarrollando, porque son líderes en el tratamiento virtual o con contactación, porque cómo llegaste a este proyecto, a este emprendimiento, que es genial, por todo lo que estás contando. Sí, me das pie para contar un antecedente mío de haber participado de liderar el grupo de trabajo que desarrolló la plataforma de educación a distancia de la universidad siglo XXI, allá por la década del 2010, donde fue después del 2001, más o menos calculo que debe haber sido 2002, 2003, empezamos nuestro proyecto y bueno, participé muy comprometidamente en ese proyecto y la verdad que fue un gran background para mí para poder desarrollar el proyecto Hospital Virtual, porque la educación regulada, llevada a lugares remotos, fue un desafío y tuvimos que interactuar con el ministerio y con los actores locales para poder llevar esa modalidad y fue una experiencia muy importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del modelo de negocio. Entonces, todo eso me sirvió mucho para este proyecto que intenta llevar la salud a lugares remotos y no solamente en las grandes urbes, sino también la posibilidad de darle acceso a médicos especialistas en Argentina. Yo siempre cuento que hay un fenómeno muy importante que se da en muchos países, que fuera de las grandes urbes es muy difícil el acceso a médicos especialistas. Los médicos especialistas están radicados preferentemente en las grandes urbes y es muy difícil para la gente de ciudades chicas, medianas y pueblos y comunas acceder a médicos especialistas. La telemedicina, la verdad que puede ser una gran solución, un gran paliativo para acceder a médicos especialistas, por lo menos para la atención primaria, para la atención, esa primer consulta que puede derivar después en actividades presenciales. Recordemos que la videoconsulta no reemplaza la consulta presencial, o sea, es un complemento, debe ser tomado como tal y tampoco es para urgencias o emergencias. O sea, podría en algunos casos ser asesoramiento para urgencias menores, pero, digamos, hay que saber diferencial para qué sirve esta disciplina. Sí, la verdad que justamente eso que decías vos destaco, que puedan tener acceso en cualquier punto del país o del mundo con determinados especialistas de los cuales sería inaccesible o muy, muy, pero muy difícil de llegar. La verdad que es una gran herramienta. He visto en otras latitudes donde en los mismos shoppings hay como puntos, o sea, un mini stand donde la gente se puede sentar, le toman la presión, se puede tomar la temperatura, a través de una cámara le miran los ojos, la garganta, todo, y la verdad que es una atención primaria de excelencia y también está bueno, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar las herramientas digitales volcadas a la salud? Más allá de la, bueno, inteligencia artificial, todo lo que es IBM, Waxon, Health, digamos, la parte de Waxon para la salud, bueno, eso ya va empezando hasta para la investigación científica, pero, digamos, esto de atención primaria que vos destacabas me interesa muchísimo y me ha llamado la atención, que me parece muy, pero muy bueno. ¿Ustedes van camino a eso en la Argentina también? Sí, totalmente. Mira, ya hace varios años que se han desarrollado periféricos, que por Bluetooth se comunican con la computadora y transmiten información que le permite al médico del otro lado, en forma remota, poder tener indicios sobre situaciones en el paciente, ya sea con lo que es presión arterial, lo que es el tema cardíaco, ocultar a un paciente, hay cámaras también para ver la boca o la garganta, lo mismo con el oído, cámaras también para el tema de los ojos. Bueno, la verdad que, y eso va avanzando de una manera impresionante, cámaras que te analizan, te sacan un video o una información sobre un lunar y hay software que hoy en día son más exactos en analizar y eso se va a profundizar, o sea, nada nos quita que nos imaginemos el día de mañana, por ejemplo, un dispensario de un pueblo del interior de una provincia en donde tuviera una computadora y alguno de estos periféricos que yo te he nombrado y usados por un paramédico o una enfermera, podría facilitarle la atención a médicos que están en forma remota en las grandes urbes. En Estados Unidos, para que tengas una idea, hay lugares que tienen camas de terapia intensiva en donde hay paramédicos y los médicos, los terapistas atienden a esos internados en forma remota porque a través de distintos sensores van monitoreando al paciente que está en terapia intensiva y solamente no hay médicos sino que hay paramédicos. O sea, como te digo... No, paramédicos que están resolviendo la situación del momento, digamos, o sea, de acuerdo con las indicaciones del médico, de acuerdo a la aparatología que interviene en ese cuadro. Exactamente, pero un terapista es un recurso escaso, un médico terapista es un recurso escaso y a lo mejor con esta metodología puede atender muchos lugares, se hace mucho más eficiente el uso de ese recurso humano. Sí, sí, sí. Y vos como hospital virtual, hoy por hoy, ¿en qué estadio está? ¿Y cuál es el próximo paso, y valga la redundancia, a corto plazo, corto y mediano, si querés? O sea, más allá de los sueños, son sueños, pero digamos, vos decís, bueno, estamos en este escalón y ahora a un corto esto y al mediano estamos apuntando a esto. Bueno, hospital virtual comenzó hace un poco más de tres años el desarrollo y el año pasado, a principios del año 2019, ya comenzamos con lo que es la primera parte de ofrecer ya en producción nuestros servicios, donde médicos se vinculaban con pacientes. Bueno, veníamos avanzando de una manera interesante, pero tranquila, digamos, ¿no? Logrando convencer a médicos, instituciones y pacientes del uso de esta tecnología. Y el advenimiento del COVID-19 fue realmente una bisagra para nosotros, porque puso sobre la mesa este tipo de soluciones y la sociedad civil la empezó a tomar en serio y los efectores, los prestadores de salud y los financiadores también, de la misma manera. Entonces, en el corto plazo, nuestro desafío es poder cristalizar todas las oportunidades que se han abierto y que está en nuestras manos poder aprovechar esta oportunidad de desarrollo y de inserción. Seguramente, de acá a un año te podré decir, bueno, la supimos aprovechar, estuvimos a la altura del desafío, pero eso es en el corto plazo lo que tenemos. Y en el mediano y largo plazo es la expansión en la región. Ya estamos interactuando con otros países para analizar la posibilidad de implantar hospital virtual en ese país de Latinoamérica y es un desafío que vamos a tener que hacerlo en forma paralela al desarrollo en Argentina. Yo te diría que deberíamos, estamos obligados de hacerlo de esa manera. En paralelo, lo que se va dando es la autoridad reguladora va empezando a meterse en el tema y regulando. Y eso es muy importante porque la telemedicina, digamos, hay un gran vacío legal. Ahora se acaba de aprobar una ley con receta digital y también que hay que esperar la reglamentación, pero eso va a ayudar al desarrollo de la telemedicina en el país. Eso se está dando en toda la región. O sea que esto está recién comenzando, Juan. Vamos a ver quiénes somos los que mejor podemos aprovechar esas oportunidades. Ese es nuestro desafío. Sí, sí, sí. Cómo nos preparamos, cómo atacamos este mercado y cómo vemos, bueno, como decís vos, cómo aprovechamos la oportunidad de tener una herramienta que ayude a, por decirlo de alguna forma, a democratizar la medicina y que tenga muchísima más gente de acceso a la buena calidad de la medicina que a veces por distancia, regiones, por donde nos toca vivir geográficamente, no todos tengan el acceso. Bueno, y sobre todo cuando vamos a la parte de los hospitales públicos, los dispensarios, como decías vos anteriormente, la salita famosa del pueblo, bueno, que gracias a esta tecnología podamos llegar a mejor calidad y esto, bueno, extiende la calidad de vida de todos, ¿no? Totalmente. Date cuenta que los municipios en el interior son los responsables de la atención primaria. Lo hacen a través de los dispensarios, de los centros de salud, ¿no? Y la posibilidad que ellos tienen de usar la telemedicina para fortalecer esa atención primaria, pudiendo contar, aunque sea en forma remota, con el asesoramiento de médicos especialistas, es una oportunidad que tienen, ¿no? Es una oportunidad que si la saben aprovechar, eso impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, de los habitantes de esa región, ¿no? Así que, bueno, está todo por hacer eso, ¿no? Al principio hay algunos pocos que se animan y hay que ayudarlos y hay que ir con ellos y poco a poco se van a ir sumando y estamos convencidos de que la sociedad ya lo ve con otros ojos a este tema, ¿no? Sí. No, sí, la verdad que es formidable y me gustaría, para ir cerrando, se nos voló el programa y, bueno, te agradezco, como te dije al principio, tu participación. Si le podés dejar una reflexión para los que no están pasando un buen momento, porque ustedes, la innovación, la creatividad, el espíritu de emprendedor, más allá de tu experiencia pasada, que, o sea, tu background ayuda muchísimo a esto, pero para darle un aliento a un pyme, a un emprendedor, que siempre para cerrar el programa es algo muy bueno, de gente como vos que ya viene no solamente con un proyecto inicial, sino que ya venís con una trayectoria de haber implementado proyectos también a nivel nacional, como una reflexión de, para que no bajemos la guardia, ¿no? Para que no tiremos, como yo digo, no tiro la toalla ni siquiera en la ducha, así que, ¿cómo hacemos para darle una palabra de aliento y optimismo al que nos esté escuchando? Buena frase, sí. Bueno, la verdad que la reflexión de usted la haría desde la experiencia como argentino que hemos vivido ya de estos episodios, tenemos varios sobre el lomo, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que enfocarnos en el corto plazo, debemos enfocarnos en el largo plazo. Esto que estamos viviendo, que es muy trágico, si realmente le ponemos toda la energía en mirarlo y enfocarnos en eso, nos va a costar mucho salir. Hay que mirar, levantar la cabeza, elevarnos y buscar fuerza para mirar el largo plazo. El largo plazo, creo que yo soy extremadamente optimista, estoy convencido de que tenemos un futuro muy interesante y yo sé que es duro hoy en día para muchos, porque lo veo, amigos, parientes, conocidos, que la verdad que no escapan a la realidad y es muy difícil, pero debemos tratar de elevarnos y sé que de alguna manera todos vamos a tener la posibilidad de poder salir adelante. De alguna manera lo vamos a lograr, ¿no? Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Fernando. Acá me, Guillermo Suárez, que trabajaba también antes en la Universidad del Siglo XXI, me acaba de mandar saludos para vos, que le conté que te estaba, que te invitaba a un colega tuyo. Sí, sí, un saludo para Guillermo. Que está con Identidad Argentina en este momento que lanzó, así que está muy contento, bueno, lo conozco y, bueno, le conté que te iba a entrevistar y te manda saludos. Bueno, te agradezco muchísimo, Fernando, y te despido porque ya se nos voló el programa, como bien dije anteriormente, y espero estar en contacto nuevamente, dentro de poco con más novedades sobre hospital virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, a vos y a toda la audiencia, un fuerte saludo. Muchas gracias, bueno, estuvimos con Fernando Sastre, director general de Hospital Virtual. ¡Guau, qué programa, eh! Lujos, lujos que nos dimos en el día de hoy, y, bueno, teniendo la reflexión final de Fernando, me encantó realmente. Bueno, para despedirnos, se nos voló, como dije bien, el programa. Espero que nos sigan en Ideas Generadoras, en el podcast y en el canal de podcast de Spotify, y este jueves, 16 horas, en LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn, entrando desde tuyo, que el mío es Juan Sosa Fernández, a las 16 horas puntuales, con Alejandro Bertín, director ejecutivo de Establecimiento San Ignacio, la empresa Láctea, donde nos va a contar todas sus experiencias. Así que nos vemos y nos escuchamos este jueves, y acuérdense que pueden hacer preguntas en vivo, y a todos los espero el próximo martes, de 16 a 17, en Generadores TV. Gracias, Javi, gracias, Tincho. Un gran abrazo a la distancia, también a los marvazos, los dueños de casa, y, bueno, como siempre, a mi familia, a Jás, Sofi y María, que me bancan en todas las locuras. Muy, pero muy buena semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en Generadores TV, de 16 a 17 horas, por acá, Ecomedios. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Y